4 años todavía, ya salió la niña, ya tiran los perros, ya tiene, y dentro aquí se le echa el salón, y yo me meto así, paso allí, así hace, pero que se meta el carmel así, le tiran mordes, pues que como hembra se lleva más como varones que como la hembra, de la que ha comido, y lo bueno,